Existe una muy estrecha relación entre la política y la economía, y también entre la economía en general y el bienestar o las penurias de cada hogar. De hecho, detrás de toda cifra económica siempre podemos encontrar alguien que gana y alguien que pierde. Siempre hay un beneficio para unos y un perjuicio para otros. En economía no hay almuerzos gratis, alguien los tiene que pagar. Esta realidad es más palpable en la situación que vivimos en Nicaragua. Es preciso pues que prestemos permanente atención al comportamiento de la economía, porque aunque no siempre resulte evidente, tiene una repercusión en el precio de las tortillas, el jabón, las medicinas, en general, el costo de la vida. Veamos pues algunos datos oficiales recientes. Comencemos con el presupuesto general de la República. Recordemos que el presupuesto registra todos los ingresos del Estado. A un solo cajón llegan todos los impuestos que pagamos, los créditos que otorgan los organismos internacionales y la cooperación de los países donantes. En el presupuesto también se registran todos los gastos del Estado. Desde el presupuesto, el gobierno reparte el salario a maestros, al personal de salud, jueces, militares, etc. El mantenimiento de las carreteras y caminos, las transferencias a las alcaldías, el pago de las camionetas, combustible y municiones de los esbirros. En fin, todo lo que el gobierno y los poderes del Estado gastan. Cuando se produce una brecha entre los ingresos y los gastos del Estado, nos encontramos ante lo que se llama déficit fiscal. ¿Cómo se hace para cubrir el déficit fiscal? Para obtener más dinero que permita cubrir el exceso de gastos, el gobierno se endeuda mediante lo que se llama bonos de deuda pública. Los bonos de deuda pública son una especie de certificados que el gobierno vende a los inversionistas y se compromete a pagar una tasa de interés al final de determinado periodo. En realidad son préstamos que los particulares o los inversionistas otorgan al gobierno. Por ejemplo, si usted compra hoy un bono equivalente a 10 mil dólares a una tasa de interés del 9%, el gobierno se compromete a reembolsarle al término de un año los 10 mil dólares más 900 dólares en concepto de intereses. ¿Y qué gana el gobierno? El gobierno, de bono en bono, obtiene el dinero que necesita para cubrir su déficit. Y el siguiente año va de nuevo a emitir bonos, es decir, a seguir endeudándose, brincando de deuda en deuda hasta que la deuda se vuelve una carga insostenible. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y a qué viene este curso de economía? A mí lo que me interesa es saber cuánto me cuesta la tortilla o el arroz o los tomates y no el déficit fiscal. Les pido paciencia y ya verán cómo sí tiene que ver. Examinemos los números reales. Según el último informe del Banco Central, en los primeros meses del año, el gobierno solamente pudo colocar bonos por un millón de dólares y programaba colocar 100 millones de dólares para cubrir el déficit. ¿Cómo se explica que sólo haya podido colocar un millón de dólares de los 100 millones que pretendía si la tasa de interés que están pagando es de un atractivo 9% de interés anual? Por una razón muy sencilla, por falta de confianza. Y es natural, nadie confía en Ortega. Y no es preciso ser economista para razonar de la siguiente manera. Si el gobierno no respeta ni las leyes, ni la constitución, ni los derechos, ni las libertades, ni las propiedades, ¿por qué va a respetar el pago de los bonos de deuda pública? Peor aún si la economía sigue cuesta abajo. Mejor conservo mis dolaritos sobre seguro. Pues bien, al gobierno le faltaba vender 99 millones de dólares en bonos para poder equilibrar el déficit fiscal. Sólo había vendido bonos por un millón de dólares. Volvemos a la pregunta. ¿Y qué tiene que ver todo lo anterior con el precio de las tortillas o el jabón? Tiene que ver porque el gobierno, para cubrir sus gastos, hace lo que ya han informado los medios de comunicación. Clavar impuestos a lo que se les cruce en el camino. Por esta razón es que se han encarecido los productos de primera necesidad. Veamos lo que ha ocurrido con los precios de la canasta básica, según datos también del Banco Central. El costo de la canasta básica mensual se elevó en 600 córdobas y el costo de la canasta básica de alimentos en 500 córdobas mensuales. En otras palabras, el gobierno mete la mano en los bolsillos de los trabajadores, de los asalariados, de los profesionales para poder pagar sus gastos. Y la gente tiene que pagar más por las tortillas o el jabón o la sopa o el papel higiénico, si es que le alcanza para comprarlos. Como podemos ver, mientras Ortega sigue en el poder, no hay manera que la economía del país, ni la economía de las empresas, ni la economía de las familias puedan levantar cabeza. Que tengan un buen día.